Hola queridos amigos frikizoides, este mes os traigo muy buenas noticias a algunos y no tantas quizás a otros, pero bueno, como siempre consejos para todos. Aries, 21 de marzo, 19 de abril. Este mes Aries sentirás un impulso renovado para perseguir tus metas con pasión y determinación. La alineación planetaria te brinda una energía ardiente que te impulsa hacia adelante. Es importante que canalices esta energía de manera constructiva. Y evites la impulsividad. Tómate tiempo para planificar tus acciones y considerar las consecuencias antes de actuar. Además, no olvides cuidar de tu bienestar físico y emocional. El ejercicio regular y la meditación pueden ayudarte a mantener equilibrado y enfocado en tus objetivos. En el amor, cuida de tu entorno cercano y ellos te cuidarán a ti. En el dinero, espera imprevistos, estás avisado. En la salud, todo bien, aunque deberías reducir el consumo de azúcar para ayudar a tus dientecillos. Tauro, 20 de abril, 20 de mayo. Para Tauro, este mes se centra en la estabilidad y la seguridad. Es un momento propicio para revisar tus finanzas y establecer un plan financiero sólido para el futuro. Considera la posibilidad de ahorrar o invertir en proyectos que te brinden estabilidad a largo plazo. Además, en el ámbito personal, dedica tiempo a cultivar tus relaciones más cercanas. La conexión emocional y la intimidad son fundamentales para tu bienestar. No temas expresar tus sentimientos y necesidades, ya que esto fortalecerá tus lazos afectivos. En el amor, pasa tiempo con tu pareja, os ayudará. En el dinero, afianza tu futuro, tendrás muchas oportunidades. En la salud, sé razonable, no te pases de confiado y cuídate. Géminis, 21 de mayo, 20 de junio. Géminis, este mes te encontrarás en un estado de fluidez y adaptabilidad. Tu mente versátil y curiosa te llevará a explorar nuevas ideas y experiencias. Aprovecha esa energía para amplificar tus horizontes y conectarte con personas interesantes. Sin embargo, recuerda mantener el equilibrio y evitar dispersarte en demasiadas direcciones. Enfócate en tus prioridades y establece límites saludables para evitar el agotamiento. La comunicación clara y honesta será clave en tus relaciones interpersonales este mes. En el amor, ten cuidado con los traidores. En el dinero, recuerda que no puedes llevártelo a la tumba, puedes estar haciendo demasiado. En la salud, céntrate y evita el sobresfuerzo. Cáncer, 21 de junio, 22 de julio. Para cáncer, este mes se trata de nutrir tus relaciones y cuidar de aquellos que son importantes para ti. Tu sensibilidad y empatía son tus mayores fortalezas en este momento. Dedica tiempo a escuchar a tus seres queridos y brindales tu apoyo incondicional. Además, es importante que cuides de ti mismo. También dedica tiempo a actividades que te traigan alegría y paz interior. La creatividad y la expresión artística pueden ser especialmente terapéuticas para ti en este momento. En el amor, escucha y déjate escuchar también. En el dinero, es un buen momento para intentar monetizar un hobby. O no, según cómo te sientas. En la salud, cuida tus articulaciones. Leo, 23 de julio, 22 de agosto. Leo, en este mes te encontrarás brillando en el centro de atención. Tu carisma y confianza te abrirán puertas en tu carrera y proyectos creativos. Aprovecha esta energía para avanzar hacia tus metas con determinación y entusiasmo. Sin embargo, recuerda mantenerte humilde y conocer el valor del trabajo en equipo. La colaboración con colegas y amigos puede llevarte aún más lejos de lo que podrías lograr por tu cuenta. Además, dedica tiempo a cultivar tus relaciones personales y disfrutar de momentos de diversión y celebración. En el amor, mantente leal si puedes. En el dinero, puedes encontrar oportunidades de ensueño trabajando con conocidos. En la salud, intenta mantener la regularidad en el ejercicio que hagas o empezar a hacerlo. Virgo, 23 de agosto, 22 de septiembre. Para Virgo, este mes se trata de la organización y el enfoque en los detalles. Tienes la capacidad de ver las cosas en su totalidad y encontrar soluciones prácticas a los problemas que enfrentas. Aprovecha esta habilidad para abordar tareas pendientes y proyectos con eficiencia. Sin embargo, recuerda no ser demasiado crítico contigo mismo ni con los demás. Acepta que no todo puede ser perfecto y aprende a apreciar el proceso tanto como el resultado final. Además, no descuides tu bienestar físico. El autocuidado y la atención a tu salud son fundamentales para mantener tu energía y vitalidad. En el amor, no habrá sorpresas para mal ni para bien. Pero no tener noticias son buenas noticias. En el dinero, tus proyectos pueden ir cogiendo vuelo. Aunque vayan lentos, son estables. Ten constancia. En la salud, puedes verte en una situación desagradable para los cambios de tiempo. Recuerda prepararte todo lo bien que puedas. No te dejes el paraguas. Libra, 23 de septiembre, 22 de octubre. Libra, este mes te invita a buscar equilibrio y armonía en todas las áreas de tu vida. Dedica tiempo a cultivar relaciones significativas y a encontrar un sentido de paz interior. Comunicación abierta y honesta será clave en tus relaciones este mes. No temas expresar tus sentimientos y necesidades y escucha activamente las preocupaciones de los demás. De más, es importante que encuentres un equilibrio entre tu vida personal y profesional. Dedica tiempo tanto al trabajo como al juego para mantener tu bienestar emocional y mental. En el amor, son tiempos un poco tumultuosos. En el dinero, podrás disfrutar de cierta estabilidad pronto. En la salud, cuida tus cuerdas vocales y no grites mucho en las discotecas. Scorpio, 23 de octubre, 21 de noviembre. Para Scorpio, este mes se trata de transformación y renacimiento. Te encuentras en un periodo de profundo crecimiento personal y espiritual. Es posible que te enfrentes a situaciones que te desafíen a dejar atrás viejos patrones y abrirte nuevas posibilidades. Confía en tu intuición y permítete explorar nuevas formas de ser y de vivir. Además, recuerda que el cambio puede ser difícil, pero también es una oportunidad para crecer y evolucionar. Sé valiente y sigue adelante con confianza en el camino hacia tu mejor yo. En el amor, bien, como siempre. Intenta no sentirte inquieta en tu tranquilidad. En la salud, vigila con quien te juntas. No todo el mundo tiene cuidado y un exceso de confianza o amabilidad. Puede terminar pasándote factura. En el dinero, es probable que recibas peticiones de conocidos. Mira bien si te interesa tenerlas. Sagitario, 22 de noviembre, 21 de diciembre. De Sagitario, este mes te invita a expandir tus horizontes y buscar nuevas aventuras. Tu espíritu optimista y aventurero te llevará a lugares emocionantes y te brindará oportunidades para aprender y crecer. Aprovecha este periodo para explorar diferentes culturas, filosofías y perspectivas. Además, es importante que mantengas una mente abierta y estés dispuesto a salir de tu zona de confort. No temas tomar riesgos calculados en la búsqueda de tus sueños más grandes. La experiencia y el conocimiento que adquieras en el camino serán invaluables para tu desarrollo personal y espiritual. En el amor, puedes avivar viejas relaciones si lo deseas. En el dinero, no hagas locuras. Tienes oportunidades, pero no te lances al abismo sin red. Puede salir mal. En la salud, seguirás bien mientras te sigas cuidando. No fuerces tus ojos. Capricornio, 22 de diciembre, 19 de enero. Para Capricornio, este mes se trata de la disciplina y el enfoque en tus metas a largo plazo. Estás en un periodo de construcción y crecimiento. Y es importante que te comprometas con tus objetivos con determinación y perseverancia. Mantén la vista en el futuro y sigue avanzando hacia tus metas con pasos firmes y consistentes. Además, recuerda que el éxito no solo se mide en logros materiales, sino también en la calidad de tus relaciones y tu bienestar emocional. Dedica tiempo tanto al trabajo como al tiempo libre para mantener un equilibrio saludable en tu vida. En el amor, las cosas pueden empezar a tomar forma o estabilizarse. No es un mal momento. En el dinero, puede ser que te lleves alguna sorpresa agradable, aunque solo sea sobrevivir otro mes. En la salud, más ejercicio o ir subiendo el nivel no te sentaría mal. Acuario, 20 de enero, 18 de febrero. Acuario, este mes te encontrarás en tu elemento, inspirando, cambio y progreso. Tu originalidad y pensamiento innovador te permitirán encontrar soluciones creativas a los desafíos que enfrentas. Aprovecha esta energía para abogar por causas que son importantes para ti y para inspirar a otros a seguir tu ejemplo. Además, recuerda mantenerte fiel a ti mismo y a tus valores, incluso cuando enfrentes oposición. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza y te llevará lejos en la búsqueda de un mundo mejor y más justo para todos. En el amor es un gran mes para los acuarios. Disfrutad de vuestra energía renovada y ponedla a buen uso. En el dinero, puede ser un mes menos bueno. Controla los gastos imprevistos y recuerda que se acumulan. En la salud, nada muy destacable. Tomar un poco más de leche puede ayudar a fortalecer tus huesos. Piscis, 19 de febrero, 20 de marzo. Para Piscis, este mes se trata de conectar con tu intuición y cultivar tu mundo interior. Tu sensibilidad y compasión te brindarán una profunda conexión con los demás, permitiéndote ofrecer apoyo y consuelo cuando sea necesario. Dedica tiempo a la meditación y a la introspección para encontrar claridad y paz interior. Además, es importante que establezcas límites saludables y aprendas a decir no cuando sea necesario. No te sientas obligado a llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Aprende a cuidar de ti mismo tanto como cuidas de los demás. En el amor, Piscis sigue adelante como siempre con la insistencia que tanto les caracteriza. Nada les deprime y aunque las cosas puede que no vayan bien, no notarán este efecto y conseguirán encauzarlo. En el dinero tendrán algo extra para permitirse algunos muy necesarios caprichos. En la salud es importante vigilar los excesos a los que sois un poco dados, cuidado con eso. Y hasta aquí el horóscopo para todos vosotros durante este mes de marzo. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos el próximo mes. Un abrazo, frikizoides.